Hola, ¿qué tal? Soy Irene Ferreiro y esta es una mini entrevista para el portal ruso OOPS Music. Así que bueno, vamos a contestar las preguntas. Las tengo aquí. Vale, háblanos de tu rol en la serie Scam. ¿Has aprendido algo de tu personaje? Pues a ver, en Scam básicamente hago de Cris, Cristina Soto, que es una chica muy fiestera, muy extrovertida, muy hecha para adelante. Y en la segunda temporada, en la que es protagonista y lo vemos todo desde su punto de vista, la acompañamos en el descubrimiento de su sexualidad. Descubre que es bisexual, sale con una chica, Joana, entonces también vemos parte de la vida de la otra chica, de Joana. Y conocemos también un poco su trastorno mental, que tiene TLP. Entonces, no sé, es muy guay. Y yo, es que no sé, he aprendido un montón con Cris, la verdad. Sobre todo a aprender a valorarme a mí misma y a pensar y a creerme un poco que soy capaz de hacer las cosas que me proponga. No sé, no sé, pero he aprendido un montón de ella, la verdad. Vale. ¿Qué ha sido lo más difícil de rodar la serie? Pues a ver, ha sido mi primer proyecto grande. Entonces, ha sido todo como muy de nuevas y todo muy, pues eso, muy nuevo para mí, pero ha sido genial. Ha sido súper guay, súper divertido, súper enriquecedor, tanto como, como, o sea, para mí como actriz y como persona. Y yo qué sé, tío, he aprendido un montón y sinceramente me ha cambiado, claro que me ha cambiado esto. Y yo creo que lo más difícil de rodar la serie ha sido la presión, no tanto por parte del equipo o la directora o el fandom, sino la presión que me ponía yo a mí misma porque nunca había tenido un papel protagonista y era como... Pero, bueno, al final ni tan mal, ¿no? ¿Os ha gustado? Espero que sí. Y bueno, tercera y última pregunta. ¿Qué personaje te gustaría interpretar en el futuro? Buah, flipas. Hermazo, en verdad. Me encantaría hacer de mala, en plan mala, villana, ¿sabes? Hiper chunga. Y también me molaría hacer algún trastorno mental. Me parece súper difícil, me parece un reto de la hostia, pero también me parece súper interesante, ¿no? Y el ver cómo Tamara trabajaba con el psicólogo para interpretar a Johanna y todo eso, jo, me picó el gusanillo de, tío, esto molaría. Así que no sé, básicamente esos son los dos papeles a los que les tengo más ganas, pero yo, yo qué sé, tío, yo tengo ganas de hacer cualquier cosa ahora mismo. Así que, bueno, pues espero que me hayáis conocido un poquito más y que os haya gustado este ratito de hablar conmigo.